La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora, con nosotros, el pastor José Luis Canales. Yo quiero, hermano, que meditemos en esta noche, bajo el tema titulado, Iglesia, escapa al monte, porque lo que viene es terrible. Amén. Escapa al monte, porque lo que viene es terrible. ¿Cuántos alabamos el nombre maravilloso del Señor? Hermanos, hoy en esta preciosa hora, vamos a hablar uno de los temas que años atrás, hace muchos años atrás, gloria al Señor, era el mensaje, gloria al Señor, dominical. ¿Cuántos alabamos a Dios? Vamos a hablar uno de los temas que, hace años atrás, hermano, era el mensaje más predicado, desde los púlpitos. En las campañas evangelísticas, este era el mensaje que se predicaba. En las cruzadas evangelísticas, de esto se hablaba. En las campañas, hermano, gloria al Señor, amén, en las iglesias, el mensaje que se predicaba era, tanto en la radio, en la televisión, era el mensaje más sonado, amén, en todos los medios, en la revista, en la televisión, y en todos los medios, era este el mensaje, que era una voz de alerta, era un llamado a la consagración, era un llamado al pecador, al creyente, a estar preparado, a estar alerta, porque se esperaba algo terrible, que estaba por llegar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Todo predicador, hermano, usted lo miraba en la televisión, usted lo oía a través de la radio, le hablaban de qué, le hablaban de la venida de Cristo, le hablaban del rapto de la iglesia, le hablaban de lo que se aproximaba, de lo que se avecinaba, sobre la paz de la tierra. Desde los tiempos, hermano, de los apóstoles, alabado sea el Señor, ya se hablaba, de la venida del Señor. Desde los tiempos, del apóstol Pablo, ya se esperaba, que las cosas, que van a suceder, pudiesen haber ocurrido, en ese mismo momento. ¿Cuántos adoramos al Señor? Ya si me le baja volumen, por favor, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Ya se hablaba, hermano, de esas cosas, terremenda, que iban a acontecer, sobre la paz de la tierra. El apóstol Pablo, esperaba, que la venida de Cristo, ocurriese, en el tiempo, que él estaba predicando. El apóstol Pablo, habla y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, dicen, no tanto, hermana, no tanto, por favor, no tanto, gloria a Dios. Amén, los que hayamos quedado, seremos transformados, en un abrir, y cerrar de ojo. Pablo estaba hablando, que esperaba, la venida del Señor, en su tiempo. Apóstoles, como el apóstol Pedro, que decía, porque hay muchos, que tienen por tardanza, la venida de Cristo. Y el apóstol Pedro, dice claramente, que para con el Señor, un día, son como mil años, y mil años, como un día. O sea, este era el mensaje, que se pregonaba, en aquellos entonces. Amén, entonces, la iglesia vivía alerta, la iglesia vivía derecha, la iglesia vivía consagrada, no había creyente liberal, no había creyente pagano, no había creyente mundano, toda la iglesia, estaba esperando, la venida del Señor. Oh, cuántos alaban la gloria del Señor, en esta noche. Hermano, pero hoy, podemos notar, podemos palpar, que este mensaje, ¿qué pasa? Ya no se oye. Esta palabra, esta voz de alerta, esta voz de alarma, se ha dejado de predicar, se ha dejado de enseñar, los púlpitos carecen, de palabra de exhortación, los iglesias carecen, de falta de enseñanza, de la palabra del Señor. Hoy, ya la gente, no se está preparando, para ir al cielo. Hoy, se le está preparando, a la gente, un camino, diferente. El apóstol Pablo, y le habla, a la iglesia de los Cálatas, y le dice, si un ángel del cielo, o uno de nosotros, predicase, otro evangelio, que no es este, el tal sea maldito, sea anatema. Hoy, estamos viendo, predicaciones hermano, doctrina de hombre, dentro de las iglesias. Y de lo que menos, se habla de que es, del rapto. De lo que menos, se habla de la venida de Cristo. De lo que menos, se habla de lo que viene, sobre esta tierra. Hoy, se ha hermano, gloria al Señor, excluido, y hemos hermano, cambiado el mensaje. Hemos cambiado la palabra, y ahora, se nos está predicando, de cómo crecer, cuántos alaban al Señor. Hoy, se nos está predicando hermano, desde las iglesias, se está predicando, cómo hacerse rico, cómo tener finanza, se nos está enseñando, mercadotecnia, se nos está enseñando, cómo ser empresario, se nos está enseñando, cómo ser hombre de negocio. El Señor, reprenda al diablo, y se ha ido, la palabra verdadera. Cuántos alabamos al Señor. Hoy estamos viendo hermano, gloria al Señor, un pastor me comentaba, me decía, hoy hermano, gloria a Dios, tremenda experiencia, se llevó, un hombre archimillonario, en uno de esos países, centroamericanos, este hombre, era multimillonario, pero ese multimillonario, vivía en desgracia, no tenía un hogar cómodo, no tenía un hogar feliz, se estaba hermano, muriendo, amén, muerto en vida, y dice que este hombre, salió a las calles, y salió a buscar una iglesia, donde le predicaran, la palabra del Señor, donde lo ayudaran, donde le orientaran, donde le aliviaran el dolor, que le estaba pasando, aquel hombre salió, a buscar un refugio, y sabe que pasó, cuando llega a una mega iglesia, se pone allí a sentarse, a escuchar la enseñanza, a escuchar el sermón, y cuando el pastor, comienza a predicar, aquel pastor, comienza a hablar, de cómo hacerse rico, de cómo hacer dinero, de cómo ser próspero, en la tierra, aquel hombre hermano, se echó a llorar, y dijo, que desgracia, de las iglesias, hoy en estos tiempos, este pobre pastorcito, que está enseñando basura, desde el altar, no sabe, no sabe lo que significa, ser rico, yo soy archimillonario, y la felicidad, no la he encontrado, los millares, de dólares, que yo pueda tener, sabe que hizo, esa pobre alma, salió triste, salió corriendo, porque ese es el mensaje, que se está predicando, ahora, cuántos alaban, la gloria del Señor, en esta noche, y hermano, gloria del Señor, esa es la palabra, que se está dando, hoy en estos tiempos, hoy se le está enseñando, a los hermanos, a cómo vivir, una vida saludable, hoy se le está enseñando, a la iglesia, a ir al gimnasio, hoy se le está enseñando, a la iglesia, a no ayunar, o ayunar con remolacha, ayunar con, ayunar con bananas, hoy le están enseñando, a la iglesia, un montón de disparate, y lo que tenemos, ahora son, creyentes carnales, dentro de la iglesia, que si la trompeta sonare, se quedan, cuántos alaban a Dios, hermano, hoy ocurre algo, gloria al Señor, y ocurre algo tremendo, preste atención, en esta noche, esa es la palabra, que se está oyendo ahora, ese es el tipo de enseñanza, que se nos está dando, cuando, ahora, el otro día, me asusté, el otro día, dije, para dónde vamos, el otro día, hermano, se levanta, una dique maestra, enseñándonos a los pastores, y dijo, hay que cambiar los paradigmas, y dije yo, el Señor, reprenda al diablo, aquí como que hay gato encerrado, está queriendo decir, cambiando los paradigmas, estaba diciendo, que lo que aquellos viejitos, predicaban, hay que cambiarlo, lo que aquellos hombres, hicieron hoy, que no hay que predicarlo, porque aquellos viejos, se murieron, pero predicaban santidad, predicaban palabra viva, y estaba diciendo, esa maestra, hay que cambiar ese paradigma, la Biblia dice, oh, cuantos alaban a Dios, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra, del Dios nuestro, permanezca, para siempre, oh, cuantos alaban, la gloria de Dios, hoy hay que pelar, bien el ojo, hasta donde uno, está metido hermano, alabado sea, el nombre del Señor, se está haciendo, una sola confederación, se está hermano, uniendo una sola masa, oh, cuantos alaban, la gloria de Dios, iglesia, este es el tiempo, que nos ha, tocado vivir, a nosotros, por lo cual, hermano, es menester, venir a los cultos, a saber a los que venimos, es menester, estar pendiente, de la palabra, que se nos está predicando, oh, cuantos adoramos, el nombre maravilloso, del Señor, y que pasa, como esa es la palabra, que da fruto ahora, usted ve hermano, usted predique, usted predique, le mentira a la gente, ah hermano, lo van a seguir, usted hable de la gente, de dinero, no que den, sino que, sino que, aleluya, amén, prométales, que usted les va a dar algo, la gente va a andar detrás, de los hombres, que les prometen prosperidad, oh, pero yo en esta noche, no he venido a prometer nada, yo en esta noche, no he venido a prometer nada, yo en esta noche, vengo a decirte, a través de la televisión, tú que me estás viendo, vengo a decirte, que lo que viene, para esta tierra, es algo espantoso, lo que viene, para esta tierra, joven que me escucha, jovencita que me escucha, lo que viene, para esta tierra, es algo terrible, cuántos alabamos, el nombre de Dios, pero que pasa hermano, hoy ocurre, que el predicador, que se levanta, con una palabra, de exhortación, con una palabra, de doctrina, con una palabra hermano, desenmascarando, el pecado, con una palabra hermano, desenmascarando, toda mundanalidad, lo que se hace, es que, se levantan, contra ese predicador, hablan mal de él, dicen, que legalista es, oh, que duro ese hombre, oh, que tremendo, yo no sé, como la gente, puede estar en esa iglesia, ese hombre es agrio, ese hombre bien estricto, oh, gloria al nombre del Señor, pues esa es la palabra de Dios, es estricta, la palabra del Señor, es estricta, aquí no andamos jugando, con la palabra, la palabra hermano, es palabra de Dios, y nosotros vamos a acomodarnos, a lo que la palabra del Señor, nos enseña, alabado Dios, hay muchos pastores, que me miran en la televisión, y sabe que hacen, le prohíben a sus miembros, que me vean, alaba Dios en esta noche, cuidado con ver a ese hombre ahí, porque ese hombre, está en el antiguo testamento, ese hombre, aleluya, ese hombre está en la antigua, alabados, antiguo está el diablo, que el Señor lo reprende, en esta noche, le comienzan a decir a la gente, cuidado con visitarlo, lo que pasa, que está temblando, lo que pasa, que sabe que aquí, se le va a abrir los ojos, oh, cuantos alabamos, el nombre maravilloso del Señor, hermano, hoy hay persecución, amén, hay persecución, debajo de la mesa, aquí en esta nación, hay persecución hermano, pero sabe cómo está, bajo de la mesa, y sabe por qué no actúan, porque saben dónde estamos, alaba Dios, me entienden esta noche, aquí hay persecución, debajo de la mesa, hay gente tramando, contra los predicadores, que predican la verdad, hay pastores, aquí en Houston, hermano, hay un montón de comerciantes, gloria a Dios, que ellos desearan, borrarlo del mapa, ya han llamado, para la televisión, para que me saquen, y han dicho, no queremos ese hombre allí, pues seguiremos, predicando la palabra, donde Dios nos abra puertas, seguiremos, alertando al pecador, alertando a la iglesia, que los tiempos, que vienen, son peligrosos, hermano, gloria al Señor, hay persecución, debajo de la mesa, gloria al nombre, maravilloso del Señor, hoy nos pasa, como en los tiempos, del profeta Amós, ¿cuántos están aquí hermano? el profeta Amós, hermano, comenzó a profetizar, el profeta Amós, comenzó a hablar, en contra, de aquel Rey, gloria al Señor, amén, comenzó a hablar, en contra del profeta, comenzó a hablar, en contra del sacerdote, Amasilla, sabe que hacía, el Rey, el Rey hermano, y el sacerdote, en los tiempos, del profeta Amós, le quitaban el dinero, al pobre, amén, a las viudas, las dejaban sin comer, hasta sin zapato, andaba la gente, y el profeta Amós, comenzó a predicar, en contra, de todas esas injusticias, y el profeta Amós, comenzó a gritarle, oh Rey, por cuanto has pecado, por cuanto no eres, un Rey justo, Jehová te llevará, en cautiverio, Jehová te va a castigar, la maldad que estás cometiendo, te va a alcanzar, comenzó a profetizar, esta palabra, sabe que hizo, el sacerdote, sabe que hizo, el sacerdote, sabe que hizo, el sacerdote, le dijo, oh Rey, este hombre, está hablando, contra de ti, hay que mandarlo, a sacar de la ciudad, y sabe que le dijeron, al profeta, al profeta, Amós, bollero, ve y profetiza en tu rancho, cuando dicen amén, hey bollero, porque Amós dijo, no soy profeta, ni hijo de profeta, soy bollero, soy un cuidador de vaca, soy un cuidador de oveja, pero que cuando, pero hay, aunque soy un cuidador de oveja, aunque soy un predicador de rancho, Dios habla conmigo, y me dice, lo que tengo que decir, oh cuantos alaban al Señor, pues el profeta, Amós caía mal, en esa región, y lo mandaron allá, a su casa, a predicar allá, es lo que estamos viendo hoy hermano, hoy estamos viendo, este montón de problemas, dentro de lo que es, la administración, dentro de lo que es, la iglesia, hoy hermano, gloria al nombre, maravilloso del Señor, hoy tenemos, este montón de cosas hermano, que estamos viendo, similarmente, a los tiempos del profeta, Amós, donde la gente se ofendía, porque se le predicaba, la palabra, donde la gente se ofendía, tanto el rey, como el sacerdote, se ofendía, porque Amós, predicaba, lo que Dios le daba, que hablase, alabarse al nombre de Cristo, en esta noche, hoy estamos hermano, como en los tiempos, del profeta Jeremías, alabado sea el Señor, Amén, que Jeremías, comenzó a profetizar, Jeremías le profetizó, a la nación de Israel, y Jeremías, comenzaba a decir, siendo un muchachito, Jeremías, comenzó a predicar, y decía, por culpa, de nuestro pecado, Jehová, nos va a llevar cautivos, a una tierra extraña, Jeremías se paraba, y predicaba, por culpa del pecado, de su pueblo, el Señor, nos va a llevar, de cautiverio, en cautiverio, oh, pero en medio, del profeta Jeremías, se levantaron, gloria al Señor, otros profetas, se levantaron, profetas, los perros, mudos, dice Isaías, los perros, soñolientos, se levantaron, hermano, gloria al Señor, predicando, todo, lo contrario, a lo que el profeta, Jeremías, estaba predicando, Jeremías, predicaba, que venía, cautiverio, y los falsos, profetas, decían, no le hagan caso, a Jeremías, Jeremías, está loco, no le hagan caso, es que Jeremías, mucho ayuna, es que Jeremías, solo se la pasa, orando, no le hagan caso, yo creo que está terminando, loco, así se levantaron, los falsos profetas, predicando, lo contrario, a lo que Jeremías, predicaba, eso, mi amado hermano, está ocurriendo, hoy, en esta noche, usted va a escuchar, esta palabra, aquí, en este lugar, y al salir de este lugar, allá en la televisión, va a oír, hablar, lo contrario, a lo que yo estoy hablando, es triste, hermano, es lamentable, como se puede caer, en este tremendo, problema, hoy, en estos tiempos, ocurre lo mismo, y ocurre exactamente, lo mismo, se han levantado, hermano, vaya conmigo, a la palabra del Señor, amén, libro del profeta Isaías, se arruinó el sonido, hermana, gloria a Dios, libro de Isaías 56, por favor, cuantos bendicen, el nombre del Señor, amén, Jeremías, Isaías 56, cuando lo tenga, hermano, hoy, estamos ocurriendo, lo mismo, está ocurriendo hoy, oiga lo que dice, Isaías 56, versículos 10 al 11, lo tiene hermanos, dice la palabra, maravillosa del Señor, oiga lo que dice, sus atalayas, son ciegos, todos ellos, ignorantes, todos ellos, que dice hermano, todos ellos, que dice su Biblia, perros mudos, no pueden ladrar, son olientos, echados, ay santo, aman el dormir, y esos perros, comilones, son insaciables, y los pastores mismos, que dice hermano, no saben entender, todos ellos, siguen sus propios, caminos, cada uno, busca, su propio provecho, cada uno, por su lado, esos son los tiempos, que estamos viviendo hoy, similares hermano, hoy ya no hay visión, hoy ya no hay deseo, de levantar un pueblo, para la gloria del Señor, hoy hermano, las iglesias, no se aglomeran, para alabar al Señor, y para esperar, la venida de Cristo, hoy se está predicando, otra palabra, y no se está hablando, de lo que va a caer, sobre la paz, de toda la tierra, hermano, gloria al Señor, amén, que, que se ha perdido, la visión, alabado sea el Señor, y han cambiado a Dios, por el dinero, aman el dinero, son ábaros, son negociantes, son comilones, son comerciantes, y por eso, sólo hablan, de prosperidad, le profetizan, a la gente, mentira, hablan en la carne, le profetizan, a la gente, que vienen días, buenos, estos falsos, profetas, tienen como lema, lo mejor, está por venir, aleluya, y ahí está la gente, aleluya, lo mejor, lo mejor, viene, o el mejor carro, la mejor casa, viene, 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 porque viene, los profetas, dicen, la veo, la veo, la veo, ya te está llegando, ahí está la gente, dormida, o cuantos alaban al Señor, el profeta, los tiene dormidos, esperando, algo que nunca, va a llegar, porque lo que va a llegar, es, que el juicio de Dios, va a descender, sobre la paz, de la tierra, a su nombre, damos gloria, hermano, gloria a Dios, profetizan, todos los contrarios, a lo que la Biblia dice, la Biblia dice, hermano, que lo peor, está por venir, que predicador, más raro este, verdad, aquellos predicando, que lo mejor, viene, y yo estoy predicando, Biblia, y le digo abiertamente, que lo peor, está por venir, alabado, ya muchos se asustaron, ya, alaba al Señor, santo el nombre del Señor, aleluya, hermano, lo peor, está por venir, hermano, bájenmele aquí, por favor, nomás aquí, aquí, gracias, gloria a Dios, que bueno es el Señor, amén hermanos, gloria a Jesús, a su nombre, sea la gloria, ahí estamos, gloria a Jesús, amén, la gente está, hermano, agarrando, palabras de mentira, mire hermano, yo puedo predicar, y profetizar, públicamente, en esta noche, basado en la palabra de Dios, lo único bueno, gloria al Señor, que yo puedo predicar, y profetizar, es que viene, un gran avivamiento, sobre la tierra, no sé cuánto lo creen conmigo, viene algo grande, lo que viene es un avivamiento espiritual, donde el poder de Dios, se va a derramar como nunca, en nuestras congregaciones, yo lo creo hermano, es un hombre, santo el nombre del Señor, amén, y hoy que hermano, gloria a Dios, alabado sea Cristo, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, y hoy que hermano, gloria al Señor, oh bendito sea el Señor, por lo tanto, que se oiga hoy, a través de los medios, que quede grabado, en este día, y que lo puedan ver, los falsos profetas, los falsos maestros, amén, y que se agarren ahora, que se bañen en plata, que se bañen en dinero, ahora, porque cuando ese avivamiento venga, ustedes mentirosos, van a llorar, cuando ese avivamiento pentecostal venga, esos apóstatas, que se bañan de dólares ahora, van a llorar, van a llorar, yo lo digo en esta hora, con convicción, ustedes falsos profetas, se van a quedar sin miembros, se van a quedar sin iglesia, la gente, lo va a abandonar a ustedes, porque muchas de esas congregaciones, hay gente que conoce esta palabra, hay gente que conoce esta doctrina, y están dormidos, o cuantos alaban la gloria del Señor, pero cuando ese avivamiento venga, se van a despertar, y van a correr, a buscar, palabra de Dios, a su nombre, porque hay mucha gente, que está allí, pero están dormidos, amén, conocen la palabra, conocen que lo que están haciendo, está mal, conocen que sin santidad, nadie verá al Señor, ellos tiemblan, ellos les remueve esta palabra, pero están en un sueño, pero Dios, no es malo, Dios es misericordioso, y va a tener que despertar, a lo suyo, cuantos alaban la gloria del Señor, en esta noche hermano, el Señor va a despertar, a su pueblo, porque Dios no quiere, que nadie se pierda, cuantos nosotros, no conocemos gente, que estuvo con nosotros, amén hermanos, cuantos de ustedes, no conocen pastores, que eran hombres de Dios, cuantos los conocen, cuantos no conocen hermanos, personas, que un día comenzaron bien, y ahora se han ido, esas iglesias mundanas, ahí están dormidos, ahí están conformes, gloria al Señor, pero ese avivamiento, que yo creo que viene, porque Joel 2.28, todavía no se ha cumplido, a plenitud, donde la Biblia dice, que en los posteros tiempos, derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, oh cuantos alaban al Señor, esos jóvenes apagados, van a danzar, esos jóvenes apagados, van a profetizar, yo lo creo, ese avivamiento, es lo único bueno, que viene, donde Dios va a reunir, a los suyos, donde Dios va a reunir, a su pueblo, donde Dios va a decir, vuelve a la senda antigua, donde Dios va a estar, hablando literalmente, a través de los predicadores, alertando, ese avivamiento, es lo único grande, que viene, y los falsos apóstoles, se quedarán sin miembro, y van a tener que vender, esas iglesias, megas iglesias, que han hecho, a todos lo creen conmigo, en esta noche, y esa gente van a venir, es más, ya están viniendo, para que se asuste mejor, esa gente está corriendo hermano, esa gente está saliendo de allí, porque el Señor dice, salí de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, como estos falsos profetas, hermano, se atreven a profetizar mentiras, como hermano, gloria al Señor, comienzan a profetizar mentiras, que vienen días buenos, estos falsos profetas, comienzan a orar, y comienzan a decir, que la economía, se va a levantar, se están profetizando, que aleluya, la economía, se va a levantar, porque se va a levantar, tenemos un buen presidente, tenemos un buen gabinete de gobierno, no, no, esto se va a poner maravilloso, ese, ese, ese Obamacare, va a funcionar, va a dar, aleluya, ese Dream Mag, ese, esa, esa reforma migratoria, va a levantar, la, la, la economía, están profetizándole mentiras, a la gente, cuando la Biblia dice, todo lo contrario, la Biblia dice, que es terrible, lo que viene, sobre la paz de la tierra. La Iglesia Cristiana Pentecostés, Camino de Santidad, Movimiento Misionero, Mundial, presentó su programa, Camino de Santidad, si necesitas oración, puedes llamarnos al teléfono, 713-884-5468, 713-884-5468, o visitarnos a nuestra página, en la internet, www.mmhustontexas.org, te invitamos a nuestros servicios, miércoles, viernes y sábado, a las 7 de la noche, y domingos, 2 de la tarde, Escuela Dominical, y 3 de la tarde, culto evangelístico, visítanos o escríbenos a, Iglesia Camino de Santidad, 11751 Wilkers Drive, Houston, Texas, 77099, gracias por su fiel sintonía, y será hasta la próxima, que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!